Miembros de la población civil atrapada en la capital de Sudán denunciaron que tanto el ejército sudanés como su rival, las paramilitares fuerzas de apoyo rápido, ignoran su difícil situación. El súbito estallido de la guerra, causado centenares de muertos, desencadenado un desastre humanitario y provocado un éxodo de refugiados a los países vecinos. La situación es realmente horrible. Disparos por todas partes. Puede ser una víctima en cualquier momento. Nos faltan cosas vitales como agua y comida. El sindicato de médicos de Sudán afirmó que uno de los principales hospitales de maternidad del país fue saqueado y ocupado por las Fuerzas Armadas. Cuando las bombas empezaron a caer sobre el hospital el 20 de abril, nos dijeron que teníamos que evacuar porque nadie sabía lo que pasaría después. Así que nos apresuramos a salvar a los dos bebés. No había ambulancia disponible y uno de ellos murió por falta de oxígeno. En total, 17 hospitales han resultado dañados por los combates y 20 han sido evacuados por la Fuerza desde el comienzo de la violencia. Desde el comienzo del conflicto, los hospitales privados y públicos no tienen servicios de obstetricia ni de pediatría. Una donación de la Asociación de Médicos Sudaneses Estadounidenses ha permitido que el hospital siga funcionando. Con este dinero hemos podido realizar 500 partos, tanto naturales como por cesárea, admitir a 80 niños. En medio de este desastre humanitario, la ONU llamó a las facciones enfrentadas a garantizar el paso seguro de la ayuda humanitaria tras el saqueo de seis de sus camiones.